Se me ha acabado el presupuesto Para dubstep y partículas Así que aquí la tenéis La intro de Nicro for fun El puto amo Hola, hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, soy Nicro Estamos en Diablo Terrible, nosotros estamos en el parche 2.7.7 El de la Season 30 Y vengo a enseñaros el monje que yo utilizo Para pusear, es el monje Ina Aliado de Fuego, este es una A131 Y nada, si hacéis bien el combo Como acabáis de comprobar La pool desaparece Esto es lo que vengo a enseñaros, es una build complicada, es una build de combo Es una build que tienes que Esperar a tener en funcionamiento El elementos, combinado con los guantes Combinado con dos o tres cositas Entonces, es una build complicada, pero Si le pilláis el punto, la build se hace las Mira Y automáticamente todos los bichos vuelan ¿Hay builds más sencillas? Sí De monje, ola de luz con legación daimers Ahora, con un equipo normal, en plan con un equipo Ah, por esto, mirad el daño La build coge unos números cuando se te activa El dragón volador y todo 18, 19, 20 millones Unos números bastante absurdos Eso sí No es una build de face tanquear Esto que os estoy diciendo de quearme en mitad de la pool Esto no lo podéis hacer ¿Vale? Normalmente hay que gestionar un poquito La mazmorra, hay que gestionar un poquito La densidad, etcétera Esta es un poco la idea Esto es una A131 Es relativamente fácil que A131 para mi nivel de paragon ahora mismo No es demasiado Es relativamente fácil que podamos Esto Pero si os fijáis Yo tengo ahora mismo activo El guante Que está aquí el iconito Tengo activo el elementos Tengo activa la serenidad Acabo de tirar el golpe ciclónico Para juntar a los enemigos Y acabo de tirar el aliado Este es el combo Y esto es lo que provoca Que como acabáis de ver Le acabo de quemar Media vida del tirón A un elite Se supone que la build funciona De una forma bastante No sé cómo decirlo Que va Picando poco a poco A las pools Porque tenemos muchísimo AB Entonces lo que hacemos Más o menos Es que vamos poco a poco Quemándoles la vida Fijaos Y acaba de petar uno de los elites Y el otro se acaba de quedar tocado Ahora me preparo Me espero a la siguiente ventana de daño Y en la siguiente ventana de daño Donde vuelvo a tener daño Me meto y mato A veces tengo que apartarme Sin golpear Y dejar que baje el recurso Quiero decir Es una build complicada Pero si entendéis cómo funciona Cada 16 segundos Hacéis esto El bicho está casi muerto Y todos sus seguidores Acaban de morir Y ahora me vengo Y tengo 16 segundos Para conseguir nuevos bichos Para la pool O para darme un paseo No tengo que hacer nada Mira aquí tenemos un segundo elite Si entendéis cómo funciona Es una build maravillosamente guay Y sobre todo es un poquito más divertida Y más compleja Que lo que estamos acostumbrados A jugar De De builds super básicas De Yo que sé De autoataques Frenesy Bárbaro Cosas del estilo Da un poquito más de juego Entonces me parece Lo suficientemente interesante En la season 25 Que fue la season Donde aparecieron las gemas Que estamos experimentando En la season 30 Yo con esta build Me hice una 150 En esta season Una 130 y algo No me he calentado mucho más Porque tampoco me apetecía Ponerme a hacer Min max y tal Además tenía por ahí Diablo 4 Tenía Poe Pero creo que es una build Perfectamente válida Divertida Entretenida Y Es una forma diferente De jugar al Al monje Que a mí personalmente Me gusta mucho Bien Vamos a preparar el siguiente combo 3, 2, 1 Ahí está Ha petado media pull Me falta un fantasma ¿Verdad? Sí Está aquí Sin pilones y sin nada No lo necesitas Hacedme caso No lo necesitas Y los mapas Hombre Si queréis buscar el sueño de Dorek Mucho mejor que esto Pero En los mapas Dar un poco igual Al final La build tiene una cantidad De daño muy Muy bestia Vamos a matar aquí A toda esta pull Que me está dando la lata Los fantasmas Se me están resistiendo Se trata Lo más complicado de la build No es el gameplay en sí Porque una vez que interioricéis Y le pilléis el punto A los cooldowns Y lleváis bien el equipo Lo más complicado Es saber que hay veces En las que no tenéis que pelearos Y hay veces en las que sí Yo ahora por ejemplo Tengo aquí una ventana de daño Muy buena Llego aquí Hago el combo Y me salgo Así de simple Y ya Hasta dentro de unos segundos Nada Aquí tenemos un protector Vamos a ver si por aquí hay otro elite Y si no lo hay Pues ese triple elite Es el que tiene que caer ahora Tenemos un par de segunditos Preparamos el siguiente combo 3 2 1 Ya tenemos el guante Tenemos el elemento Tenemos todo Activamos golpe ciclónico Y activamos el aliado Elite muerto ¿Entendéis? Una vez que interioricéis El mecanismo de la build Deberíais ir de sobra Bueno Os tengo que enseñar el equipo Os tengo que enseñar un poco todo Luego os enseñaré una fallita Vamos a matar a estos 3 elites Y ya directamente Estoy esperando que venga el fuego 3, 2, 1 Elite 1 muerto Elite 2 Yo diría que este también va a morir ya Y el elite 3 le queda un pelín de vida ¿Veis como se va completando la falla? ¿Entendéis? No tiene mucha complejidad Una vez que habéis entendido Cómo funciona No tiene mucha complejidad Desde mi punto de vista Es una build muy divertida Muy entretenida No tenéis que ser tampoco Oculo de pendientes Si pilláis un oculo guay Pero si no Sudad Y la mayor punta Que os puede pasar Cuando estéis jugando esta build Que de hecho es lo que me acaba de suceder Es que en algún momento Los aliados de spawnen Cuando estáis a punto de meter el combo A veces pasa No os alteréis Podéis, hombre Si tuvierais una vista privilegiada Podríais ver En qué momento de spawnen Pero si no Tampoco os estreséis Vale Aquí tenéis un pequeño ejemplo Voy a vaquear No quería hacerme la 131 Solo quería enseñaros un poquito Cómo son los combos Voy a enseñaros el equipo y eso Vamos a echar para la falla Ahora, cierrame la falla No quiero esta falla para nada Bien Vamos a ver Cómo funciona la build Qué ítems lleva La build funciona de la siguiente manera Es una build que combina el seteina Donde el seteina Nos está dando 5 aliados Con un multiplicador de daño En base al número de aliados Llevamos Las botas más burgas Que duplica el número de aliados Con lo que pasamos a tener 10 Y además de tener 10 Hace que su activa Sea más potente Llevamos también El set de a will Que nos da un 30% más de daño a élites 30% de reducción de daño a élites 15% de tanqueo 30% de daño Lo cual es un 60% de daño a élites Que es muchísimo Llevamos también por aquí Las aturas de los dios en menores Cuando tiramos golpe ciclónico Estamos metiendo un 600% de daño A los enemigos Lo cual es la hostia Combinado con Si estamos estáticos El signo del viajero Que nos duplica el daño Bueno, el set de paseos sin fin Combinado con elementos Que nos duplica el daño Combinado con El puño legendario de Shenlong Que lo que hace Es que nos da un Lo diré El daño de los generadores de espíritu Aumenta un 2% Por cada punto de espíritu Y un 350 Hace si tengo el buffo activo Con lo cual No solo tengo un 250 O sea, en 350 Sino que le sumo otros 700 Le acabo de meter mil más Gracias a esto Este combo La gracia que tiene este combo Y lo que a mí me parece Impresionante de él Es que si eres capaz De combinarlo todo Y de casualidad Se te activa el dragón volador Fijaos que yo tengo 3 millones de daño Dentro de la falla Con todo activo Tengo 19 millones de daño Y multiplico todo ese daño Por todos esos multiplicadores Que os he dicho Es sencillamente absurdo ¿Vale? Los números son muy, muy, muy altos ¿Puede llegar esto a una 150? Pues la verdad es que no lo sé Ina 145 ahora mismo Lo cual está muy bien Si no es mi nivel Es muy parecida Ya cuando llegas a estos niveles A lo mejor tienes que cambiar El away por este combo Para ser un poquito más tanque Pero sí Más o menos es la idea Así que Por 145 van Con 1500 de paragon Así que creo que es bastante Válida Yo con 1000 estoy en 133 134 Las gemas sin levear Casi no tengo caldesan ¿Vale? Mira por aquí Ítem normal Ítem normal Ítem normal Ítem... Este sí Ítem normal Entonces Hay mucho margen de mejora todavía Dicho eso ¿Cómo son los ítems que llevamos? Vamos a utilizar Las botas más burdas Que las idílicamente Las vamos a llevar Con destreza, vitalidad, resistencia Y armadura Y sobre todo abajo Pensad que son 10 aliados Yo estoy perdiendo aquí Un 250% de daño Porque ese 25 Hay que usarlo en 10 aliados En la medida de lo posible Buscadlo en lo más cerca Del 200 posible Incluso priorizar eso Por encima de otras cosas Luego el pantalón sería Destreza, vitalidad, resistencia A los elementos Dos diamantes El cinturón sería Con destreza, vitalidad, resistencia A los elementos Vida El peto va a ser Destreza, resistencia A los elementos Y daño de aliado Daño de aliado Vamos a llevar en la hombrera Y en el peto Si en lugar de resistencia A los elementos Pilláis reducción de daño Los elementos mucho mejor Pasa una cosa Y es que la build De por si Lleva con 7-8k de vida No necesitáis vitalidad Pilláis resistencia A los elementos El guantro vamos a llevar Con tiempos Crítico, crítico, destreza Tengo la posibilidad Fijaos que este está sin editar Tengo la posibilidad De cambiarle esa destreza Por velocidad de ataque No la necesita Dejadlo en destreza El daño está bien Luego vamos a llevar El anillo de sortija De la rosa a los vientos Que para ser perfecta Esa armadura Habría que cambiarla por crítico Si de hueco Crítico, crítico Destreza, daño Que va a combinar Con el amuleto Que sería hueco Crítico, crítico Daño de fuego En lugar de destreza ¿De acuerdo? Como podéis ver Mis ítems son muy mejorables El brazal va a ser Con daño de fuego Destreza, resistencia A los elementos crítico Y el segundo anillo Perfecto sería hueco Crítico, crítico Media de daño ¿Vale? Daño físico En cuanto a las armas Para llevarlas bien Tendríamos que llevar Destreza Eh, no Eh, velocidad de ataque Daño Eh, tiempos Y luego su media de daño Pero, o sea Sería esto Pero cambiando de destreza Por daño Para mí Eso serían las armas Perfectas Si tenéis que comeros algo Que sea algo así Lo mejor Lo que tendréis que priorizar Tiempo es velocidad de ataque En este caso Ni siquiera he podido meterle La velocidad de ataque Me han tenido que comer otra cosa Es lo que hay ¿Vale? En cuanto a las armas Vamos a llevar La custodia Comenta el daño a los minions Apresados Que siempre que los aturdáis Eh, le metáis control de masas De cualquier tipo Le metéis un 50% más de daño Y afligidos Porque he probado con poderosos La falla va mejor Pero el boss se hace intratable Con el boss de falla Igual os podéis tirar 10 minutos Si no lleváis, eh Afligidos Esta habil es pésima Contra el boss de falla Con lo cual Necesitáis afligidos Sí o sí Solo por el boss de falla De hecho la llevo a nivel 25 Ni siquiera la tengo leveada Ya la levearé No hay prisa Luego tenemos por aquí Eh, en cuanto a la mecánica De la temporada 30 Yo estoy utilizando Un hastilla del terror Con, eh Destreza Y luego el idóneo En vez de ser este El de tu velocidad de ataque Aumentó un 5% Sería el de Cuando tienes 3 habilidades en cooldown Metes un 50% más de daño de fuego Si conseguís ese mejor Porque lo que va a hacer Va a ser que Vosotros vais a llevar Epifanía en CD El aliado en CD Y la serenía en CD Cuando hagáis el combo Y vais a meter un 50% más de daño elemental Se agradece Y en cuanto al arma Vamos a llevar El boss de las mentiras Con porcentaje Daño de fuego Y yo llevo el de Que cuando me muero Eh, no me muero Porque hay una trampa Eh, la mayoría de la gente Que estoy viendo Está jugando con el del aliado Hace más daño Hay una trampa con eso Cuando el aliado va pegando Lo que meta es tu daño No el del aliado Entonces está bien Porque ellos escalan En base a tu daño Pero no me termina De convencer la proporción Con lo cual prefiero este El de la supervivencia y punto Me imagino que a niveles muy altos Al final lo acabas cambiando Por la otra Lo que queráis En el cubo de cani Vamos a llevar un dragon volador Que nos duplica la velocidad De ataque cuando salta Eh, llevamos la atadura De los dioses menores Que hace que hagamos Un 600% más de daño Y el anillo de grandeza real Que nos permite Llevar solo 5 piezas de sel Habilidades Las habilidades que vamos a utilizar Va a ser Senda los 100 puntos De los 100 puños Con asimilación Esto lo que hace Es que cuando tú estás Estático o tú atacando Te mantiene un montón de cargas Que te dan un 5% De velocidad de ataque Y de daño por cada carga Cuando no estéis dentro de la pool Cuando no tengáis el combo No tenéis que quedaros dentro De tanquear Con lo cual Imagina que yo llego aquí Hago mi combo Pum Vale, pues ahora me salgo Busco un bicho que esté suelto Y me pongo a pegarle Para mantener las cargas De asimilación Luego el golpe ciclónico Junta a los enemigos Esto sirve para crear Las pools Necesitamos que los bichos Estén juntos Para que cuando detone El aliado Mate a todo lo que pille Luego tenemos La serenidad con ascensión Que son 4 segunditos De inmortalidad Aquí lo idóneo Sería tirarlo aquí Cuando la reunión De los segmentos Está en frío A mitad de ciclo Porque así Toda la reunión Todo el combo Que vamos a hacer en fuego Estamos inmortales Entonces nos permite Posicionarnos Con calma Tener 4 segunditos Para activo asimilación Activo los guantes Activo golpe ciclónico Etcétera Se convierten Chiquitines Y explotan Pues si lleváis 10 Y se convierten en 20 Hace mucho daño Combinalos con Tener el guante activo Y tener el fuego activo Esas dos cosas combinadas Se traducen en mucho daño Y por último Tenemos la epifanía Con melo desértico Nos hace un poquito más tanques Con este tengo un problema Y es que como yo No tengo la build bien del todo No tengo aquí un 8 de cds No tengo aquí A lo mejor El 10 de cds No tengo Llega un momento En que tengo un problema Con los cds Incluso los anillos Le podríamos meter más cds Y eso me da un problema De supervivencia Entonces solo tened en cuenta Que cuando no tengáis La epifanía activa No tenéis que pelearos Digamos no tenéis que Meteros a tanquear una pull Con la epifanía activa Os podéis meter Vamos a darnos de hostias Y entonces entre la epifanía Los autoataques El golpe ciclónico Y la serenidad Podéis tanquear Pero sin la epifanía activa Sois blandísimos Si se da la casualidad Que tenéis la serenidad En cooldown La epifanía En cooldown Que no la lleváis activa y tal Estéis muertos Así de sencillo Entonces sabed Cuáles van a ser Vuestras peleas Pasivas Si tengo muchos aliados cerca O muchos enemigos cerca Hacemos más daño Si hago x cantidad de daño Me aumenta la velocidad de ataque Reducción de cds Y la senda del guardián Con evasión La senda del guardián La podéis cambiar Por salvación Si no lleváis la gema Con el puntito de inmortalidad Y luego también podéis cambiar Si queréis Esta La de arrojo Por unidad Lo que queráis Esto ya Como os dé la gana De hecho Los top de tabla Están haciéndolo Parecido a mi Uliana no Ina Los top de tabla Están haciéndolo Parecido a mi Pero como podéis ver Llevan este de aquí Se mejoran Un pelín En lugar de llevar La unidad Para aumentar el daño O lo que sea Se mejoran un pelín De las resistencias Me parece razonable Hacedlo como gustéis Bien Una vez caso está claro Cubo de canaí Dragón volador Que nos duplica el daño Se duplica y tal Puntos paragon Utilidad Aquí vamos a llevar Súper importante Vida por golpe Daño aérea Reducción de costes Y radio recogida En defensa Vamos a estar llevando Resistencia a todo Armadura Vida Regeneración de vida En ese orden En ataque Vamos a llevar Probabilidad golpe Rítico hasta llegar a 50 Luego full cds Daño crítico Velocidad de ataque Y aquí sería Súper importante Que os pongáis Los puntos de espíritu Porque estos 50 puntitos De espíritu Son 100% más de daño Gracias a los guantes En cuanto al altar De los ritos Si podéis Si tenéis la oportunidad Lo suyo sería Que llevarais Los nodos De que los orbes Se recogen automáticamente Este de aquí La poción Que al tomarosla Os da un santuario Se agradece bastante Hay algunos santuarios Que son muy buenos Y duran dos minutitos Si lleváis al seguidor Bien equipado Y le cambiáis este guante Os duran 10 minutos Lo cual se agradece bastante O sea Si esta la usáis Para pusear en solitario Cosa que deberíais hacer El seguidor Le debería llevar este guante Donde te tengo Este guante Si al seguidor Le ponéis este guante Los pilones Un poco el gameplay Las mecánicas Y ya está Os voy a poner esta 129 Que acabo de grabar Que me parece Que está bastante bien Está bien explicada Y tal Y así pues veis Un poco como funciona Y con el video La puedo ir pausando Y eso No lo veis arriba No es el sueño No es una falla perfecta Tal cual Lo primero que tenéis que hacer Es intentar En la medida Lo posible Coger cargas La epifanía Coger golpe ciclónico Etcétera Y aquí por ejemplo Me he encontrado El primer elite Esta build se beneficia muchísimo De enfrentarse a enemigos En grupos En packs Con lo cual Aquí yo puedo tirarle Golpe ciclónico Gestionarle el combo Que de hecho lo voy a hacer Pero Me renta más Buscar grupos Buscar packs Con lo cual Acabo de hacer el combo Acabo de saltar fuego Tengo Creo que son 12 segundos O 14 segundos O algo así Hasta que Pueda tirar otra vez el combo No me interesa Quedarme con el elite No voy a ganar nada Quedándome con el elite Lo que tengo que hacer Es preparar la siguiente pool La siguiente bola de bichos Entended que la build Funciona de esta manera Cada 12 o 13 segundos Tenéis el combo de daño El resto del tiempo Estáis de decoración Aprender a gestionar los recursos Mirad Veo Si os aprendéis la rotación Más o menos en físico Ya tenéis que poneros La mentalidad de Se viene el combo En físico Se viene el combo Entonces Tengo que cargar La bolita de recurso Para que se me activen los guantes Tengo que prepararme Para que a mitad de frío Me tire la serenidad Y cuando eso suceda Tengo que preparar Tengo que hacer el combo Entonces Venimos aquí Ya estoy con la bolita preparada Ya la tengo cargada Entra frío En este punto Yo tengo que tirarme la serenidad En plan Voy a hacerme inmortal Tengo que tirar Golpe ciclónico Para que lo picho reciba un 600% Y en cuanto entre El elemento fuego Detona Ahí está la serenidad Ahí está el golpe ciclónico Ahí está el fuego Y detona Y ahora yo Durante los próximos 12 segundos Otra vez necesito crear una pool nueva Eso es lo que quiero que interioricéis El resto me da igual Con que entendáis Cómo funciona el combo Y que entre Detonación y detonación Tenéis que dedicaros A buscar una pool Sobra No hace falta que entendáis Nada ni de frames Ni de polladas Ni esto Golpe ciclónico Aliado Elite muerto Durante los próximos 12 segundos A preparar otra pool He mirado por la derecha Vamos a mirar por la izquierda Ahora mismo estoy sin epifanía Estoy sin serenidad Estoy sin nada Estoy blandísimo No es un momento de pararme A pelearme con nada Comprendéis Y tampoco Tampoco os enganchéis con un elite Si un elite se tiene que quedar con vida Que se quede con vida No pasa absolutamente nada Golpe ciclónico Epifanía El bicho ha sobrevivido Pues me voy a otro Normalmente los elites Nos van a seguir Si no pegamos un salto Y nos vamos corriendo Nos van a seguir Nos interesa imaginar La situación perfecta Es que al final del mapa Nos queden 6 elites Y un electrificado Pero solo ellos Entonces Yo ahora por ejemplo El elite amarillo No lo he matado Que le peten Me voy a buscar otra pool Ya vendrá Ahora poco a poco Voy a ir agregándolo Y ya está No tiene mucho más Aquí por ejemplo Ya tengo el combo Golpe ciclónico Tiro el fuego Detono Me cargo una pequeña parte De esta pool Y en el siguiente Otra pequeña parte Si cada detonación Me cargo un 20% de la pool En 5 he terminado Con el grupo de enemigos Entonces me vengo Agrio los que puedo Etcétera Y voy sumando Me Más o menos Voy a tener el mismo daño Golpea a un enemigo O golpea a 100 Con lo cual Si golpeo a 100 Lleno mucho más la barra En ese sentido Es donde yo En la medida de lo posible Voy a intentar hacer Estas pools Lo más densas posibles Aquí por ejemplo Acaba de caer El doble elite El amarillo y el azul Aquí hay buena densidad Hay suficientes bichos Me interesaría En la medida de lo posible Salvar esa pool Voy a echar un vistazo Más adelante Y yo recuerdo Que ahí me he dejado Cosas que puedo matar Aquí tenemos un elite Epifanía Golpe ciclónico Serenidad Y detonamos Vale Me queda por mirar Una pequeña esquina del mapa Arriba a la izquierda Y después de eso Nos vamos hacia la salida Que estaría abajo a la derecha Vamos a intentar En la medida de lo posible Meter el elite aquí Y detonarlo con esta pool Y con el golpe ciclónico Me los voy trayendo Esto al final Es una cuestión De experimentar la build De jugar la build De meterle horas A interiorizar los combos Pero Sobre todo Lo que quiero que entendáis Es No siempre hay que detonar No de cualquier manera Hay que detonar Aquí por ejemplo Hay un pilón Concretamente un poder ¿Qué vamos a hacer con el poder? Pues Más o menos En frío Lo pillo Que salga el elite Me preparo el combo Serenidad Autoataque Asimilación Golpe ciclónico Y detono El bicho no ha muerto Tiene golead Tanquea bastante Vale Ya le daré el siguiente Este siguiente combo No lo puedo malgastar Necesito bichos Estos Una vez que tienes poder Hay que usarlos Lo más rápido posible Voy a intentar juntar A los dos elites Para que en un solo combo Los active a los dos No me da tiempo Vamos a petarle a él Perfecto Elite muerto Vamos a por el segundo Que se nos ha quedado Por ahí colgando Y después de esto Nos tenemos que ir para abajo Vale Y en la medida de lo posible Intento hacer las pulls Lo más densas posible Intento que Si mi combo En vez de darle un elite Le puede dar a dos Que lo haga Yo tengo una franja Y tengo una brecha De unos 12 segunditos O algo así En los que lo único Que puedo hacer es pullear Es contra enemigos Me convierto en un Me convierto en un bárbaro Entonces Si soy un bárbaro Lo que tengo que hacer Es pullear Fijaos como Mi estrategia Es totalmente efectiva Mirad como va la barra De avance De la falla Vamos con más de la mitad De ventaja Aquí nos preparamos Ya saldríamos del mapa Vamos a hacer un combo Si mueres Bien Y si no me piro Hemos hecho el combo El bicho tiene goliad Lo he leído arriba No se ha muerto Y no hay bichos alrededor Ya no me renta quedarme Siguiente mapa Y esta build No es especialmente potente Si me quedo a matar A ese elite Me puedo tirar a lo mejor Yo que se 3, 4 minutitos Peleándome con el No vale la pena Quedarme contra un single target Preparamos aquí otro combo Nos vamos al siguiente mapa Y para adelante Estos bichos son muy malos Por el tamaño que tienen Pero son muy buenos Porque Porque hay densidad Electrificado Aquí he cometido yo un error Os explico El electrificado Imaginad que alrededor mío Salen 4 rayos Con lo cual yo voy a golpear A 4 enemigos Y esos 4 enemigos A los que golpeo Van a recibir un porcentaje De daño de su vida Imaginad que es un 5% Si solo hay un elite Yo cuando golpeo a ese elite Ese 5% Con que le de 20 veces Ya está El problema que tengo aquí Es que he cogido el electrificado Sin limpiar la masa Los bichos sueltos Y eso se traduce en que Todos esos rayos Los están reciendo Bichitos de mierda Que Les va a quitar igualmente El 5% de vida Con lo cual no me aporta Absolutamente nada Estar golpeando a bichos blancos Con un electrificado Tendría que haber limpiado Primero la La densidad de basurilla Antes de pillar el electrificado Este electrificado Está muy mal aprovechado Dicho eso Una vez que tenéis electrificado Me tengo que mantener Más o menos cerca de la pool Pero no tengo epifanía No tengo serenía No tengo nada Me acaba de saltar la pasiva Y ahí está mi segunda pasiva Así que ahora lo que tengo que hacer Es moverme con mucho cuidado Alrededor Porque me van a poner hasta arriba Vale Ahí va a venir una franja de daño Estoy en Estoy en Físico Me aparto un poquito Y ahora combo El bicho muere Y me voy a por otra He matado toda la pool Sí Me acabo de llevar dos élites Sí He ganado un 25% de barra Sí Pero ese electrificado Está muy mal aprovechado Lo podía haber aprovechado mucho mejor Y llevarme a este élite Y alguno más Ese electrificado Estaba muy mal aprovechado Bien El tema de los óculos Salvo que un óculo Os se ilumine Y salga una luz celestial Y os diga Por favor úsame Los óculos son secundarios Porque lo que necesitáis Es estar en la posición adecuada Con los bichos adecuados Y en la medida de lo posible Usar el combo En el momento correcto Ya tenéis demasiadas cosas Para tener en cuenta Como para encima Tener en cuenta el óculo Tendría que salir el óculo Con 4 segundos de margen Para que os pongáis encima Tenéis el golpe ciclónico Los enemigos no tengan resistencia A control de masa Son demasiadas cosas A tener en cuenta Para mí Los óculos En esta build Son totalmente secundarios Si coincide Que está bien posicionado Guay Si no Mejor posicionaros Y haced lo vuestro Y el óculo ya llegará He pillado un canalizador En el canalizador Tenéis una forma muy sencilla De funcionar Que es lo que yo estoy haciendo Que es spamear Pero Nunca jamás Spameéis de tal manera Que vayáis a Que lo hagáis en detrimento Que lo hagáis perdiendo Vuestra ventana de daño En fuego Si o si Tenéis que hacer un combo Así que ni os jodáis Los timings Ni nada Aquí por ejemplo Puedo pelearme con este list Y sacar el boss Pero pienso No Me voy al siguiente mapa Y miro por si hay un pilón Entonces ahí no me queda pelear Miro Este es un spawn de pilón No está Con lo cual si no está Ya está No hay nada más que decir No va a salir pilón Y a por el boss Bien ¿Cómo funciona la build contra el boss? La build es totalmente distinta Como la hemos jugado hasta ahora Contra el boss El boss Sobre todo este Es un problema No tenemos capas defensivas Suficientes para sobrevivir A un boss como este Un boss como este Nos va a matar Si o si Es muy difícil sobrevivir a él ¿Cómo vamos a gestionar Pelearnos contra este boss? Mientras tengamos epifanía Le ganamos Y entonces lo que hacemos Es que él nos pega una hostia Nos baja un montón de vida Y él tiene a lo mejor Un par de segunditos de tiempo Entre hostia y hostia Ahí lo que tenemos que hacer Es autoatacar Para Recuperarnos la vida Digamos que nosotros Le podemos tanquear Un golpe y medio Entre En ese golpe Nosotros tenemos que recuperar Vida Mucha vida Luego con la epifanía Le vamos a putear Uno de los golpes Con la poción Le vamos a putear Uno de los golpes Con la serenidad Otro de los golpes Con la embestida Etcétera Tenemos que gestionar Las pasivas Con el golpe ciclónico Con este Y con este Para hacerle daño Este bicho Aunque no le metamos Control de masas Si recibe El input de Me han aplicado Control de masas Para que O sea que cuando vaya A entrar el fuego Tenemos que tirarle El golpe ciclónico Y la activa Para que reciba El 600% de daño Aunque no lo Atraigamos Entonces si os fijáis Él cuando me pega Yo tengo que recuperar La vida Ahora por ejemplo Que viene el combo Yo no quiero que me putee Me tiro la serenidad Y ahí le quitamos Un poquito de vida Ahora tengo la serenidad Tengo la epifanía Le puedo tanquear un pelín Él me golpea Me baja la vida Y yo me la subo Me golpea Y yo me la subo Me golpea Y yo me la subo Ese por ejemplo Me acaba de pegar más Porque se me acaba De desactivar la epifanía Estoy en ese momento En el que tengo que alternar La serenidad Con la embestida Con el golpe ciclónico Con todo Pero además Me tengo que acordar De mantener los guantes Y del combo de Os he dicho Una runabil fácil Con lo cual Estamos ahí Me acaba de pegar Ahora estoy totalmente vendido Y si os fijáis Justo acaba de pasar Me ha pillado Sin epifanía Sin serenidad Me ha pillado sin nada Y me ha saltado La primera pasiva Mirad Ya estoy sin epifanía Ahí gasto la serenidad Cuando salga de aquí Yo tendría que haberme tirado La poción No lo he hecho Con lo cual Este punto No me da tiempo A recuperarme Y ahí va mi primera pasiva Pum Aquí la tenéis Tengo dos Yo juego sabiendo Que tengo dos pasivas Con lo cual Ahora mi vista Tiene que estar En golpe ciclónico Combo Y recuperar la epifanía Ahí está Golpe ciclónico Combo Le hemos quitado Media vida Y ahora Con cuidado Aguanta un poquito Aguanta un poquito Aguanta un poquito Ahí está la epifanía Con lo cual No debería morirme Cuando se me vaya La epifanía Serenidad Etcétera Y a él le queda Un combo A lo mejor Que está por venir Ahora mismo Golpe ciclónico Tiremos habilidad Y ya está Se ha muerto Bien Hemos tardado 7 minutos 13 o algo así En pasarnos Una falla superior 128 Ha sido relativamente fácil La build Se luce Funciona muy bien Cuando estamos Con grupos de enemigos Y funciona muy mal Cuando estamos Contra single target Con lo cual No os quedéis Contra un goliath Por ahí suelto No os quedéis Contra el boss de falla Tened paciencia Y poco más En realidad La build Me parece una maravilla Yo esta build Si os toca el mapa correcto Y sois capaces De combinar Por ejemplo Un poder para el boss Un protector para el boss Algo así Yo me he hecho 100 Porque Claro Cuanto más estáticos Estáis más daño Tenéis con el paseo sin fin Pero llega un momento En que no es suficiente daño Y tenéis que sumar cargas De afligidos Y para eso tenéis que Intentar no morir Yo me he hecho una 149 Más o menos cómodo Y la 150 Hacerseme súper cuesta arriba Así que paciencia Si veis que no podéis Con un nivel de falla Mejorar el equipo Mejorar caldesa Mejorar el nivel de las gemas Y volver a intentarlo Yo creo que mi techo Ahora mismo En torno a 1500 De paragon o algo así Vería a estar sobre los 142 143 Se puede ¿Vale? Paciencia se puede Equipo Eso es todo Un abrazo Espero que la guía os sea útil Y poquito más Nos vemos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!